La luz está con vuelta, señores, luego vuelvo, silencio, silencio en todo el mundo, que bajen las luces al banco, truman, vamos con la primera película. Y abajo las luces, y vamos a ver qué es lo que dibuja. El primero que lo adivina es el que gana. Si decís algo que no es, es un punto para el otro equipo. ¿Qué película está dibujando? ¿Qué película es? ¿Qué está dibujando? Fíjate, la técnica es trabajo con arena, truman, estar enfando con una película. Tienes que estar seguro para dar la respuesta, porque si decís una curva que no es, es un punto para el otro equipo. ¿Cómo? ¿Star Wars? La respuesta es, a ver, ¿cómo? ¿Ese señor Starbender? ¡Correcto! ¡Se viene! ¡Otra vez la película! ¡Que bajen las luces, por favor! ¡Preparado! ¿Listo? ¿Listo? ¿Se quiere visto, Alan? ¡Ya! ¿Qué película es? La que va a dibujar Truman en la arena. Es impresionante. Alan, ¿y es quien? ¿Tiene que adivinar cuáles la película? Está dibujando... ¡Tuma! ¡Toma! ¡Nos vemos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Toma! No, no, no. 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 No, no.